Ya te conozco robando por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Si el roba lo señabó, ya por Dios que el loto le pega Y si se va para abajo lo cojo y lo guaralea Y si se va para abajo lo cojo y lo guaralea Ya te conozco robando por el camino que vas Ya te conozco robando por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Préstame a Cato Curiara con un par de canaletes Préstame a Cato Curiara con un par de canaletes Para coger el robalo que me ha roto mis filetes Para coger el robalo que me ha roto mis filetes Ya, ya te conozco robando por el camino que vas Ya te conozco robando por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Róbalo tu robalito porque estás tan asustado Róbalo tu robalito porque estás tan asustado Si es porque ves la atarraya todavía no te pesca Si es porque ves la atarraya todavía no te pesca Ya, 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 ya te conozco robando por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Ya, 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 ya te conozco robando por el camino que vas Ya, ya te conozco robando por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras